Hoy en la mañana precisamente ya tomamos la decisión de ampliar la vacunación. Va a intervenir la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, todo el personal médico para vacunar a más personas. En estos días vamos a incrementar el número de vacunados diarios. Tenemos alrededor de cuatro millones de vacunas disponibles y las vamos a aplicar pronto. Y también el secretario Marcelo Ebrard me ha informado que a finales de esta semana, el domingo o lunes, nos envían de Estados Unidos dos millones 700 mil dosis de la vacuna AstraZeneca y también le vamos a aplicar. Entonces, que terminemos de proteger a nuestra gente con la pandemia y seguir adelante.